La construcción de una de las casas más lindas acá del sector de Providencia, Carlos Charlin, Antonio Belé, con Pérez Valenzuela. Y no entiendo por qué pasa esto. Pero nada, cero preocupación por el patrimonio cultural. Como una ciudad nueva sin ninguna identidad. Me da una tristeza profunda. No entiendo por qué pasa esto. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Esta es la casa que está en Pérez Valenzuela con Antonio Belletti. En este momento se encuentra en proceso de demolición y me dejaron pasar. La Cámara de la Cámara Estas casas eran de verdad. Muros 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 de verdad. Gracias.